Hola, bienvenidos a esta otra sección de Aroma Negocios. Qué gusto estar con ustedes. Sigo aquí con Thaís Heraso y es un placer seguir hablando de un tema muy importante, un tema que compete a toda organización, que incluso pudiéramos hablar que en el núcleo familiar se puede aplicar este tema. Es nada más y nada menos que la gestión del conocimiento. Y tenemos saludos, Thaís. A ver, cuéntanos. Nos saluda Giovanna Garza desde su casita. Gracias, Giovanna, por siempre sintonizarnos. Te mandamos un abrazote, así bien caluroso ya, porque el sol salió y ni porque uno se vistió de invierno, ¿verdad? Creo que espanté el frío. Mejor, mejor, mejor. No. Sí, está todo perfecto. También a Juan Carlos Méndez nos manda felicitaciones, que es muy cierto la diferencia entre informe y conocimiento. Y nos manda saludos desde Córdoba a Veracruz. Así es, la gestión de la información es muy diferente. Bueno, no voy a decir muy diferente, pero es diferente a la gestión del conocimiento. Muchas gracias, Juan Carlos. Peñetes Mexicanos dice, hola, mis bellos presentadores. Saludos y buen programa. Muchas gracias. Gracias por siempre estar al pendiente. También te mandamos un abrazo donde estés. Yared García, oh, Yared, nos manda saludos a todo el equipo. Gracias, Yared. Te mandamos un abrazo, te extrañamos. También Ana Martínez nos manda saludos a todas. Gracias. Gracias por siempre sintonizarnos. Y pues seguimos con el tema gestión del conocimiento. ¿Tú cómo lo aplicarías a lo familiar? Ahora que lo mencioné, dije, ¿cómo lo aplicaríamos a lo familiar la gestión del conocimiento? Creo que nosotros desde que formamos una familia o conformamos la familia en la que nacimos, hemos gestionado el conocimiento. La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y eso forma parte del conocimiento. Cuando nacemos, comenzamos a recibir conocimiento. Y ese conocimiento va siendo transferido de nuestros padres a nosotros y de nosotros a nuestros hijos. Lo importante en este caso sería el ejemplo. Sería enseñar correctamente con la palabra y con el ejemplo. Y creo que, así como lo has mencionado, todos los temas administrativos, yo se lo digo siempre a mis estudiantes, todos los temas administrativos tienen que ver con la vida personal. Si usted quiere ser un buen gerente, lo primero que debe gerenciar correctamente es su vida. Es todo lo que Dios le dio, los dones que Dios le dio. Y, por supuesto, el conocimiento que usted tiene es un don. Y el conocimiento que va adquiriendo también. Entonces, ¿cómo aplicarlo a la vida personal? Buscando la forma en que nosotros podamos transferir lo mejor a los demás. Pues, a mí se me ocurre que una transferencia del conocimiento son las recetas de la familia. Como que este postre que hacía la abuelita, que se la pasó a la mamá y luego al hijo, luego al nieto. O sea, son transferencias del conocimiento. Lo mismo pasa en una organización. O sea, hay una transferencia del conocimiento. Y, por supuesto, quizás aquellas grandes marcas que el dueño o que el fundador ya no vive, pero que siguen en función, como hasta ahora nos llega. Y que guardan la esencia. De repente pueden cambiar los gerentes, pueden cambiar los administradores, pero manteniendo la esencia, guardando ciertas estructuras bien cuadraditas, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Pueden conservar la idiosincrasia, la cultura, la tradición con la que se comenzó el negocio? Pues, justo mencionábamos a una empresa refresquera que tiene su receta secreta. Tú decías, ¿no? Yo fui al museo de esa compañía y me hicieron pasar todo un día diciendo que al final me iban a dar el secreto y al final supuestamente no pudieron abrir la bóveda donde estaba el secreto. Sí, o sea que la receta secreta está en una bóveda y, bueno. Pero, ¿qué ventajas? Ya hablamos un poquito de qué es la gestión del conocimiento. Ya hablamos que como que la palabra clave es la transferibilidad, la transferencia. Hablamos también de que lo podemos incluso aplicar a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar. Pero, ¿en una empresa qué ventajas tiene una correcta gestión del conocimiento? Una de las ventajas más importantes que tiene es que evita la duplicidad de las tareas. Cuando estamos claros qué vamos a realizar en nuestra organización, el flujo de información pasa de una forma correcta. Entonces, el que hace la tarea está claro que es la suya y otro trabajador está claro con sus objetivos en su departamento. Entonces, cada información, cada tarea, cada actividad en la organización está bien gestionada. Eso es importante, ¿no? Porque no tiene caso que dos personas hagan lo mismo y para el mismo fin, ¿no? La otra ventaja puede ser que fomenta la satisfacción del personal. Por supuesto. Está unida a la anterior, Elisa. Claro. Y porque no sientes que estás ahí en vano, no sientes que estás de relleno, por así decirlo. Tú tienes un propósito para la organización. Y que puedes contribuir a un bien común, ¿no? Te sientes parte del conjunto, del equipo, sentido de pertenencia. De hecho, otra ventaja es que incrementa el capital intelectual en la organización. Y eso nos hace sentir bien cuando nosotros nos dicen, eres parte del capital intelectual. Formas parte del enriquecimiento, del patrimonio de esta organización. Y eso lo logra la gestión del conocimiento. Y también tenemos un modelo de gestión que permite un posicionamiento competitivo. Esto, si te pones a pensar, eso de la competitividad, que seas una empresa al nivel, ¿no? De las mejores, quiere decir que estás gestionando bien la información, esos flujos de comunicación en tu empresa. Los procesos se están llevando a cabo como se deben de llevar. Y también van alineados a, mencionábamos, ¿no? Antes de entrar al programa, los ISOs, ¿no? Aquellas acreditaciones que hacen que tu empresa tenga más nivel, por así decirlo. Y fíjate que tiene que ver también con apuntar a la necesidad real de la organización. Cuando sabemos cuál es la necesidad real que tiene la organización, apuntamos los objetivos que tenemos como organización. Apuntamos la fuerza, toda la direccionalidad, el propósito por el que estamos trabajando es hacia esos objetivos. Y eso seguramente va a proyectar mejores resultados. Y algo muy importante es que la gestión del conocimiento no tiene que ver con qué tanta información tengas. Sino que cómo la usas. Eso es algo importantísimo. Es como, no sé, se me ocurre. De repente tengo algunos muy brillantes, excesivamente brillantes. Pero que aflojan un poquito y no quieren entregar tareas porque pues ya se lo saben. Entonces, capaz que a alguien que le cueste un poquito más entender ciertos conceptos, saque una mucho mejor calificación que aquel estudiante muy brillante que aflojó, ¿no? Entonces, da lo mismo con una empresa. No importa cuánto conocimiento tengas o manejes, si no lo utilizas bien, pues no sirve de nada. Así es. Fíjate que otros que se benefician mucho de la gestión del conocimiento son los clientes. Porque cuando nosotros sabemos manejar el conocimiento en las organizaciones, vamos a trabajar en la necesidad del consumidor. Vamos a satisfacer esa necesidad. Y eso hará que nuestro producto vaya exactamente como lo quiere, cuándo lo quiere y dónde lo quiere. Porque vamos a trabajar con nuestros canales de distribución correctamente, con nuestras marcas, con nuestros empaques de una manera correcta. Y bueno, ¿qué es lo que queremos en una empresa? Queremos que nuestros empleados estén comprometidos, que tengan la camiseta bien puesta. Y una correcta gestión del conocimiento hace eso, hace que tus empleados se sientan cómodos, se sientan leales. O sea, que no quieran que si viene alguien, oye, pásame la receta del pan integral, digan, no, o sea, yo quiero a mi empresa, respeto a mi empresa y por amor a mi empresa no lo voy a hacer. Entonces, empleados comprometidos te traen mayor productividad, tiene muchas ventajas, les puedes dar más responsabilidades de que quizás si no está comprometido, pues jamás le darías. Entonces, empleados comprometidos es otra ventaja de la gestión del conocimiento. Por supuesto, mayor rentabilidad en la organización, mayor utilidad. La respuesta del mercado es más rápida porque estamos trabajando de manera que estamos atendiendo. Tú sabes que ahora todo es a un clip, todo se resuelve así. Entonces, cuando trabajamos con la gestión del conocimiento, la respuesta que tenemos en el mercado es buena, la participación que tenemos como organización en el mercado también mejora. Y algo que ahora en estos tiempos es muy necesario es que toda la información esté donde debe de estar y que la tengas a la mano y que la tengas en el momento que la necesites. Así es. Y otra ventaja bien importante es la resolución de los problemas que se dan específicamente con los costos. Cuando trabajamos bien la gestión del conocimiento, vamos a reducir los costos en la organización. Y bueno, incrementa muchos beneficios para transformar la organización a que sea más abierta a la innovación, a la creatividad. Creo que este es uno de nuestros fuertes, de repente, bueno, especialmente el mío. Y si tú tienes a tus empleados comprometidos, quizás te lleves una sorpresa de que ellos te digan ¡Ey, vamos a innovar en esto! ¡Claro! O vamos a modificar esto para mejora. Y eso hace, obviamente, más productividad, más rentabilidad y todo esto se reduce en mayor productividad, ¿no? Y fíjate, Elisa, lo hemos comentado a lo largo del programa. Qué importante que no se nos escape el conocimiento. Si trabajamos con la gestión del conocimiento, entonces no se nos va a escapar el conocimiento. Y si se nos va un trabajador, se nos va inversión, se nos van talentos. Nosotros debemos procurar que las personas estén siempre siendo productivas dentro de la organización. Y si alguien se tiene que ir, bueno, que sea para mejor y que sea incluso para beneficios de la propia organización, porque podemos hacer luego un benchmarking allí apoyándonos unos a otros, ¿verdad? Elisa, ¿con qué nos quedamos? Y nos quedamos con los últimos saludos y con el versículo. Nos manda saludos Javier Lozano, que saludos a todos los, a todas las del equipo y a todos los del equipo también. Rebeca Miranda, saludos desde Guatemala, que la motiva y va a poner en práctica esto de la gestión del conocimiento. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Rebeca. Te mandamos un abrazo hasta Guatemala. Ana Martínez, que siempre traemos temas interesantes y de mucha utilidad. Y nos quedamos con lo que dicen deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí Dios está hablando. Y las estarás como una señal en tu mano, estarán como frontales ante tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quiere decir Dios? O sea, el conocimiento que te estoy dando, ponlo en todas partes, ponlo en práctica. Transfiérelo a tus hijos, que ellos también lo pongan en práctica. Y como ven, la transferencia del conocimiento, la gestión del conocimiento se aplica incluso hasta nuestra vida espiritual. Sí, y es lo que quiere Dios. Que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, pensemos en ello y que no nos quedemos con eso, sino lo podamos transmitir a los demás. Es uno de los propósitos de este programa, que usted pueda llenarse de este conocimiento, pero que además de eso, sepa que hay un Dios que nos ha dado el conocimiento, es el dueño del conocimiento y quiere que esa responsabilidad que tenemos al conocer cualquier área, al ser expertos en cualquier área, la hagamos para beneficio de los demás. Claro que sí. Gracias por habernos acompañado. No se vayan, la siguiente sección va a estar muy buena. Y bueno, esto es su programa Aroma a Negocios.